Lo siento. Hice todo lo que pude. ¿Qué voy a hacer? Es tan doloroso. Comprendo que es muy doloroso, pero no puedo hacer más. He sufrido mucho en manos de numerosos médicos. Y he gastado todos mis bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Doce años de sufrimientos. ¿Qué está sucediendo? ¿A dónde vas? A ver a Jesús. Está allí. Vengan a ver. Él quien sanó al leproso, el ciego y el sordo. ¿Jesús de Nazaret? Él es mi única esperanza. Sí, Él es realmente nuestra única salvación. ¿Puedes llevarme a Jesús? Si solo pudiera tocarle, sería sanada. Tantos años de dolor. Llevo sufriendo de hemorragia durante doce años. ¿Eh? ¿Demorragia? ¿Cómo te atreves a tocarlo? No puedes. Mujer, no le toques. ¡Basta ya! Con solo tocar su manto, quedaré curada. Quiero tocarlo. Voy a tocarlo. Oh, mi señor. Estoy cansada. Por favor, ayúdeme. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién tocó mi manto? ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Alguien me ha tocado, porque he sentido una fuerza que ha salido de mí. He sufrido de hemorragias desde hace doce años. Fue tan doloroso. Creía que si pudiera al menos tocar su manto sería sanada. Entonces le toqué y fui sanada. Ten confianza, hija. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Mi señor, mi Dios. Mi señor, mi Dios.